No es que la luna tenga luz de placata, como nos dicen algunos poetas, y es que de noche se bañan las agarras de nuestra típica y media cadera, y en los reflejos de su verdenaca, moja y empapa su gran pan de heredad, y con la luz que a Cadile a remacatar, luego ilumina el resto del planeta. Que no nos digan pues, oh razona, que de la luna la plata salió, porque de plata son todas las olas que mi caracola tiene alrededor de mí. Póngase usted a la medar, una noche a contemplar, esos millones de estrellas, que se enjuagan en el mar, y comprobará la claridad y el consular que han tenido desmentir, y que no es literatura, que es plata pura, que hasta el sol viene a morir.